Música Hola amigos, soy Jair y el día de hoy empezamos la tercera noche de a brillar con la Patti, se ha dicho Y obviamente tenemos aquí a mi amiga Patti Guzmán, lista ya verdad, para empezar el evento Cuéntame Patti, pues ya pasamos las primeras dos semanas, dos semanas de reclutamiento, dos semanas que obviamente pues el público aprovechó Porque estuvieron ahora sí conociendo, mucha gente vino a conocer cómo estaba la dinámica y terminó quedándose Eso es muy importante, el miedo que tienen al principio pero ya conociendo y viendo en qué va a consistir el concurso, pues terminan quedándose Bendito Dios, eso habla muy bien del proyecto, del concurso y la verdad yo estoy fascinada y pues hoy estamos iniciando retos Hoy entran dos participantes y aquí cerramos, aquí cerramos uno más y ahora sí, noche de retos y pues ya viene lo bueno Ahora sí empieza la competencia como dicen verdad, ahora sí Van a empezar los retos, el primer reto de esta noche lo puedes decir Sí, el primer reto es pop pero moderno Vamos a conocer ahorita también a todos los concursantes, ya van a empezar a buscar ahora sí que a los preferidos Vamos a invitar también a la gente para que nos acompañen y vengan aquí a Casa Adelita de Páramo Para que vean más disfrutado de este bonito concurso, es un concurso muy sano, es un concurso de canto ¿No es karaoke? No es karaoke y sabes que es lo padre, que llega mucho talento que nunca ha estado en concursos Y todo lo que es la primera y la segunda temporada tuvimos de todo En esta tercera temporada todos los participantes, quiero asegurar que fueron, sí, sí fueron todos los participantes Porque ahorita hasta el que va a entrar hoy, los dos que van a entrar hoy, tocan instrumentos y ya estaban en grupos en México Extraña experiencia Extraña experiencia, entonces eso es muy bonito porque quiere decir que va a salir un gran cantante de aquí Pero fíjate, ponte a pensar en esto, lo padre de esto, que no lo han hecho, no lo han hecho en otros concursos Que yo sepa porque yo hago mi tarea, ahora que si me equivoco pues háganmelo saber Pero lo que es a nivel local no han hecho este tipo de concurso, ¿por qué? Porque ha de cuenta que en primer lugar se lleva dos premios o tres Se lleva el sencillo, el video musical y queda como el vocalista del grupo O sea que son buenos premios Buenos premios, o sea, pero en esta ocasión la persona que va a regalar una canción inédita que no lo habíamos dicho Fue petición de decirle, ¿sabes qué? Ok, que aceptamos porque salió de esa persona Que aceptamos la canción pero obviamente ella tiene que venir con todos los arreglos Pues amigos hay que estar muy pendientes, recuerden en Casa Dalita de Paramount Todos los jueves a partir de las seis y media de la tarde Aquí los esperamos para que vayan a disfrutar de A Brillar con la Patisa Dicho Amigos bienvenidos a A Brillar con la Patisa Dicho Les saluda Jair y bueno aquí tenemos a nuestro amigo Cristian Reyes el Peque Artísticamente, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Porque ya él llegó, estamos ya en la tercera noche Y bueno, es la última oportunidad que tienen todos los concursantes para poder entrar legalmente al concurso Cristian, bienvenido Muchas gracias para ustedes por invitarlo Pues ahora sí que me llegué barriendo pero entré, muchas gracias ¿Y de dónde eres Cristian? Originalmente soy de León, Guanajuato, México Desde allá somos, desde ahí venimos Pues vamos a darle la bienvenida, ¿tu género en el cual te especializas? ¿Cuál eres? Es el norteño y precisamente un poquito más el norteño saxo Sabes que aquí hay muchos retos y estás ahora sí que al 100% enterado de que lo sacan de la zona de confort ¿Qué opinas al respecto? No, pues yo ya me quería retirar porque sí supe de... y sí me sacaron de la zona de confort, la verdad Este, me complicó poquito al principio porque no estoy pues como acomodado con este género Pero pues a ver cómo nos va al rato Pues te va a ir bien, estoy seguro que te va a ir bien, te deseo mucho éxito Vas a interpretar un tema el día de hoy, ¿correcto? Sí, así es, es un pop moderno, para mí es como pop nada más Este, y pues veremos cómo nos va al rato en cuestión de... ¿Cuál es el tema que vas a interpretar? ¿Cómo se llama? Es Basta Ya, pero en versión pop, ya ves que esa canción fue la de muchas versiones Yo la pude encontrar en pop porque me gustó mucho y siento que puedo interpretarla de la mejor manera para todos ustedes Pues te deseo mucho éxito, sí amigos, vamos a escucharlo, cómo interpreta esa bonita canción Gracias, bienvenida A los amigos Gracias, bienvenida Te aseguro el ruido a mis ojos De llevar de nuevo a la cara Te deseo algo que acaba contigo De vivente el problema se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino se consente de mi amor Y basta ya Que mi conciencia de esta forma tan absurda De verdad te agarras a la basura Mi corazón lo que intentó Y tanta fe Me perdí de mi nacida Independientemente de si tiene un grupo o no Él acaba de dar una lección Y yo lo voy a interpretar para ustedes Él subió al escenario Y se la creyó Y empezó a crear Todo lo que hizo en este momento Un mundo de magia para mí Yo me lo disfruté Se ganó a la gente Conectó Y una cosa bien importante No te sientas mal Aquí se vale No necesitas tener una gran voz Porque tú hiciste de tu voz Lo que te dio tu re fregada gana Y me gustó Muchachos que tienen esa voz potente Si Edison Castillo Ustedes pueden hacer una mansión Y no lo tomes a mal Porque me encantó tu show Para mí fue mi show Fue espectacular Yo me lo viví Me lo gocé Y ojalá que nos sirva la experiencia El ver como Yo antes sentí que Estabas creando tu propia melodía con tu voz Venga, me voy Yo voy a dejar Realmente sabía que ya tienes Ya tienes Así es, amigos Aquí tenemos a Iván Ya la tercera noche Iván, ¿cómo se te ha ido? ¿Rápido? Sí, me ha ido muy rápido La verdad Ya un poco los nervios desaparecen Un poquito más Como que ya andas como el pez en el agua, ¿no? Sí, 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 ya Es lo importante, ¿no? De que pierdan ese miedo escénico Siempre existe ese nerviosismo Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te preparaste en esta semana? Fue un poquito difícil escoger el tema Porque, bueno, el tema que nos dieron fue pop Pero el pop abarca muchísimo Muchísimo Entonces, sí Fue ahí un poco Difícil, dudoso En cuál cantar, cuál no cantar Si está así, si está no Entonces, por ahí tuve Algunas tres, cuatro canciones diferentes Y ya me decidí por Por la que vamos a cantar Este, yo era otra una de Sin Bandera Ok De Te Vi Venir Y pues es una canción que me gusta mucho Y sí la estuvimos ahí ensayando Para que saliera de ahí O sea que ya estás listo Obviamente, verdad Ya dijo el tema que va a cantar De Sin Bandera Te Vi Venir Así que te deseo mucho éxito Y ya vas a pasar a cantar ahorita Y bueno, te deseo la suerte del mundo Y que te vaya bien en esta red Muchísimas gracias 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 Yo soy yo como yo, pego a tu favor, que te muerde a pesar, perderte solo el amor. No me quedo más de julio que la fantasía, no me quedo más que ser, sentirá por la posibilidad. No me quedo más de julio que la fantasía, no me quedo más que ser, sentirá por mi corazón para que no pasas. Me voy directo a la calificación. Ocho. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya te lo dije, a mí me encanta la voz que tienes para cantar. Has venido cantando más o menos en el mismo género. Te pidieron, no se les pediste pop. Es pop, pero yo pienso que tenías algo, no quisiste salir de tu confort en lo que vienes cantando las otras dos semanas. Canciones casi parecidas, en la misma melodía, en la misma textura de la canción. Hubo ahí dos, tres cositas en lo que fue la afinación. Yo pienso que lo llevaste muy bien. Cuadratura. Dos, tres palabritas que te saliste ahí y que no entraste a tiempo. Pero la verdad, a mí me encantó, sí me gustó. Trata de conectarnos con el público. No cantes para allá donde no esté nadie solo, sino trata de conectar. Si te tengo estrella allá, lo tienes, así que yo te doy en Nodal. Eso, muy bueno. Así es, amigos, aquí tenemos a nuestro querido amigo Jorge Zabalza. Hola, ¿cómo estás? Yo ya lo bautizé como Nodal. Se parece a Nodal. Sí me lo han dicho, ¿eh? Te lo han dicho. Y luego los tatuajes dicen que voy a tener al final acá. Y luego entonces el de que va aquí también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo has tenido? ¿Bien? Muy bien. Este, ya listo para que empiece. Emocionado. Emocionado. Y nervioso porque creo que ya hoy son las, ahora sí, las votaciones finales. Y empieza ya lo mero bueno porque ya ahorita ya les dejaron los retos. Y ahorita ya vas a conocer a todos los participantes reales que van a estar porque ya no van a aceptar a nadie más. Incluso uno de los muchachos que vimos ahorita por aquí acaba de llegar. Y bueno, ahora sí que va a ser definitivo el día de hoy. ¿Cómo te has preparado para este día? O sea, anduviste de vacaciones, pero ¿te preparaste? Sí, no. Nada más salí el fin de semana, aproveché que hubo este puente. Pero sí, las chancitas que tenía las aprovechaba para ensayar la canción. Es lo importante, ¿no? Que practiquen y pues que, para que vengan preparados aquí. El tema que nos vas a interpretar el día de hoy, ¿cómo se llama y de quién es? Como nos habían dicho que hoy va a ser pop, que ya nos dieron un género. Y quise agarrar algo movido, algo que hasta eso tuve un poco de conflicto porque luego caía con canciones que decían, no, es que esto es más reggaetón. Ya. Entonces me fui por algo más clásico, pero moderno, que es Juanes. Juanes. Y pues ahí tenemos la canción. Un poco difícil los temas de él, ¿no? Sí, siempre está muy arriba. Muy arriba, ajá. O sea, todas sus, las versos y todo, sus tienen muy agudos. Pero es que me gusta eso. Como el otro día que me dijeron que me saliera de la zona de confort. Entonces, quise aprovecharlo. Sí, claro. Es lo bueno, ¿verdad? Aquí se trata de aprender, obviamente, de tomar en cuenta lo que dice el jurado. Y yo sé que tú estás en la mayor disponibilidad porque pues ya tienes la experiencia, ¿no? Sí, claro. Y cada, cada vez que, pues es prácticamente una observación, trato de tomarla siempre a bien. Y también tomarla en el sentido de que, bueno, son aspectos que sí, a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que sí tengo que mejorar. ¿Cómo se llama el tema que vas a interpretar? Volverte a ver. Volverte a ver. Así es, amigos. Así que vamos a escuchar a nuestro amigo Zabalsa porque él va a interpretar una canción de Juárez. Así que te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Igualmente. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 Porque solamente sin aparte de nada, a mí me gustaría verte brillar. Así es amigos, pues les damos la bienvenida a la tercera gala a nuestra amiga Yasmín Rojas. Yasmín, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches a todos. Pues muy bien, gracias. Aquí iniciando con esta tercera semana. Y eso en tres semanas, fue rápido, ¿no? Rápido, se va de verdad. Y venimos como si fuera la primera vez igual de nerviosos y con el reto que nos pusieron que de repente nos quedamos todos de ¿qué es eso? ¿De dónde ganamos un pop moderno de repente? Pero eso no es nada porque la semana, la temporada pasada que también estuve colaborando con este concurso, les hicieron retros. Y eso es más difícil porque tienes que venir acorde a lo que es la música, a los años 80, a los años 60. Y pues muy divertido, a la vez es divertido. Lo importante es que tú siempre vienes muy elegante, eso te da mucha seguridad también, ¿no? Te preocupas mucho por la imagen. Sí, sí, la verdad que sí. Siempre me ha gustado, pues, como dicen, vestirte acorde a la canción que vas a cantar. Entonces siempre me fijo mucho en, o trato de arreglarme, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor a alguien no le gusta mi estilo, pero a mí sí me gusta. Pero ese es un punto a tu favor, porque eso es lo que también lo ven los jueces. Hablando del tema de la música, de la canción, ¿cuál es el tema que nos vas a interpretar esta noche? La de Ya te olvidé de Yuridia. Ok, amigos, pues, ya escucharon a nuestra amiga, ella se va a presentar en este momento con Ya te olvidé de Yuridia. Adelante. La de Ya te olvidé de Yuridia. La de Ya te olvidé de Yuridia. La de Ya te olvidé de Yuridia. Así es, amigos, y aquí tenemos a nuestra próxima concursante, nuestra querida Ada Chávez. Ada, te soñamos la semana pasada, supimos que estuviste un poco enferma y no te pudiste presentar. Antes del show siempre hay quienes a la mera hora dicen siempre ya no, pensábamos que ya no ibas a venir, pero lo importante es que ya estás aquí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo te preparaste para esta ocasión? Pues la verdad es que practicando cada vez que tenía tiempo, porque, bueno, con el trabajo y las demás cosas que hacer, pues cuesta un poquito hacer el tiempo, pero pues cuando nos gusta hacer algo, ¿no? Es lo importante. Ahí sí que tengamos tiempo donde no lo hay para... El tema del día de hoy es una canción muy bonita. Cuéntame un poco de la canción que vas a interpretarnos esta noche. Es una canción de Mon Laferde, se llama Tu Falta de Querer. Es una canción que personalmente me encanta. Siento que puedo como expresarme un poquito más con esa canción. Pues qué padre, vamos a escucharla en este momento. Ya le toca obviamente participar, ¿verdad? Ya es tu turno. Y pues te deseo mucho éxito y que la canción te salga como a ti te gusta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bienvenida. Gracias. Gracias. La piel es mi hermosa, no me diga ver, me siento mutilada y tan pequeñada. Cuéntame la verdad, te quiero. Dime porque yo como fue que me dejaste de amar. Yo podía superar tu tanto gusto de querer. A mí me gustó, la verdad me encantó tu interpretación, me encantó lo que haces tú, de voz de pecho a voz de cabeza, me fascina esa porque la tienes bien firme, lo haces con firmeza. Si hubo detallitos, pero no lo veo tanto, creo que yo creo que los nervios de volver a pisar el escenario y ver qué es lo que va a pasar, pero la verdad a mí también se me gustó, algo diferente a lo de Selena, que te haces otra vez, que fuiste por el copiarle a Selena totalmente, esta fue tu voz y sigue buscando tu voz en todos los retos que te vengan, yo te pongo nuevo. Así es amigos, aquí tenemos a nuestra amiga Amelia que ya va a iniciar con nosotros en esta tercera temporada. Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con muchos nervios, pero te puedo a la actitud. Lo importante que estás aquí, los nervios yo sé que se te van a ir poco a poco, cuéntame un poco de la música, de la canción que nos trajiste esta noche. Traje la de Si nos dejan, Pampa Lava, una canción muy bonita, romántica. Como que llega el corazón, ¿verdad? Pues deseo de todo corazón, como te digo, que te vaya muy bien y adelante, es tu turno. Muchas gracias, gracias por todo. Si nos dejan, si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a buscar el mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida, si nos dejan, hazte amiga del miedo, se lo acabo de decir a alguien por ahí. No pretendas quitártelo, se vive con el miedo, te lo haces amigo y adelante. Yo te voy a dar un 8 porque se necesita valor para estar ahí. Lo hiciste bien y te aplaudimos y esperamos para la próxima. 8. Así es bien. Al otras semanas esperamos. Claro que así, nos metiste. Nuestro siguiente participante es nuestro amigo Isaías Plasencia. Isaías, bienvenido. Ya la segunda noche para ti, pero ya tenemos la tercera gala, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues muy bien, muy tranquilo. Cada vez se va haciendo más interesante, más retos. Ahora me tocó pop. Y aunque no es mi fuerte, pero siento que sí lo dominé. Háblame un poco del tema que nos vas a interpretar esta noche. Bueno, pues les voy a cantar algo muy... Bueno, que este tema lo hicieron al jazz, al estilo Big Bang de todas las bandas grandes de Nueva York. Muy New York, muy New York. Muy New York, ajá. Pues es importante, ¿no? Que tú saques lo tuyo, que hagas tuya la canción. Y pues te deseo mucho éxito y adelante. Espero te vaya muy bien en esta interpretación. Muchas gracias. Hasta cuando volveré a mi brazo no lo sé. ¿De dónde terminás? ¿De dónde terminás? ¿De dónde te voy a perder? 9, 9, 9, 9, ahí está. Gracias, amigos, y aquí tenemos a nuestra querida Amanda Miguel. No, mentira, Juanita. Ya no sabe la vida. Juanita, cuéntame, siempre un gusto saludarte. Siempre bella, hermosa, naturalita. Mira, la verdad que muy emocionado de que estés aquí todavía con nosotros en esta tercera temporada. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la primera noche ahorita. Y aceptando los retos del jurado, esta noche nos tocó cantar un poco, algo más alegre. En otras ocasiones había cantado ranchera y una cumbia. Este es nuevo para mí. Nuevo para ti. Ya, exacto. Es importante que sigues aquí, al pie del cañón, echándole ganas, que al final del día es lo que cuenta. Independientemente si ganas, primero, segundo, tercer lugar, no importa la experiencia en la que te llevas. Exactamente. Cuéntanos acerca del tema que nos vas a interpretar esta tarde. Este es un tema de Alejandra Guzmán, un tema alegre, bailable, y por eso lo escogí para que movamos un poquito al público. Bonita, pues te deseo mucho éxito. Yo sé que vas a estar en el escenario, la vas a ver, como dice. Y bueno, te deseo mucho éxito y adelante. Muchas gracias. Gracias. Besitos. Desesperadamente, desesperadamente, eternamente de la bella, en la noche de la cama, a ver un buen chico de gitana, para que sigas siempre, desesperadamente enamorado de mí. Y para allá estás dispuesto a morir por mí, porque te vendes cantar, dime ya que sí. Yo sé que te voy a dar un tip. Se te olvida, si sabes que se va a repetir la misma, dos veces, porque viene siendo el principio de la canción, mete en otro principio y nadie se va a dar cuenta. La gente te va a seguir aquí, porque tú eres el artista. Y muchos artistas lo hacen. Se les olvida la canción y meten la otra estrofa, y la seguimos cantando con él, aunque sabemos que está, la seguimos cantando. Nadie se da cuenta. Pero, sí, yo te digo, hubo detallitos, ahí yo te voy a dar un macho de gitana, salgo para la otra. Eso. Está muy bueno, está muy bueno, Juanita. Gracias, Juanita. Fuerte el aplauso para Juanita. Sí, Esberti, ¿cómo te sientes esta noche? Ya es la segunda noche aquí, a brillar con la papi, ¿se ha dicho? Sí, me siento todavía un poquito nerviosa, pero segura de mí misma. Sé lo que, creciendo, sé a lo que me sentí, que me encanta que busques la música. Pero, pues, igual, aquí vamos a seguir hasta que el público nos apoye. Entonces, mis ganas de Dios me lo permiten. Es lo importante, ¿verdad? Venimos con una meta y, pues, esperamos que tu meta la cumpla. Definitivamente, la canción que nos traes esta noche, ¿quién la canta? ¿Y cómo te preparaste para esta canción? Bueno, es una canción de la señora Olga Tañón. Se llama Mi Eterno Amor Secreto. Ya la he cantado en unas pocas ocasiones, pero de cómo lo tengo que enseñar un poquito más. Pues, te deseo muchísimo éxito y, la verdad, te deseo lo mejor. Adelante con esta canción. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y ahora, no ves, los dos nos equivocamos. Y eres negro, que otros caminos sigan, y que esta despedida, de amor y fin de todo. Y ahora, no ves, los dos nos equivocamos. ¿Por qué me duele decirte que? ¿Por qué me duele decirte que? ¿A quién llegamos a leer? Bueno, estamos acostumbrados a escuchar tu potencial Y creo que esta melodía te detenía un poquito Y como que quería salir tu fuerza Y eso mismo, luciste la canción pero creo que puedes dar más Yo te doy noche Ocho Bueno, bueno, ocho Bueno, ahorita voy a dar un muero, ¿va? Ahí estamos, gracias ¡Gracias!